Y ahora sí, ya hay lista para el Balón de Oro, seis madridistas por cinco azulgranas. Hacía muchas temporadas que el madrino estaba por delante del Barça en cuanto a candidatos. Quizá la sorpresa es alguna ausencia en esa lista de 23, como David Silva, digo yo, porque está el Kun, Balotelli, Yaya Touré, incluso Roberto Mancini en la lista de mejor entrenador, imagínate. Por supuesto, acompañado por Mourinho, Guardiola del Bosque, entre otros.